Al precandidato, al ingeniero Armando Vera García, que es de Altamira, es un cuadro del partido, ya fue regidor, ya fue diputado, tiene trabajo en el Estado, tiene trabajo en Tamaulipas. Yo creo que estamos cumpliendo en tipo y forma con lo establecido por el IETAM, que es el Instituto Electoral de Tamaulipas. No se ha descartado todavía lo de la coalición, estamos esperando, se daba el resultado hoy día 10. ¿Por qué se trajo o se empantanó lo de la coalición, Juan? Porque el PRD insistía en un precandidato, ustedes en el suyo, ¿qué fue lo que fracasó ahí? Desde que nace la coalición, se signa, cada quien iba a presentar sus perfiles. Como candidatos, iba a haber una comisión, de hecho hay una comisión, que es la que determina quién es el mejor posesionado en Tamaulipas, y ella es la que va a determinar. El PRD podría tener uno o dos precandidatos, igualmente el PRD, o sea, no pasaría nada. De esos tres o cuatro, iba a salir uno, que era el que iba a banderar la coalición. Por motivos circunstanciales, pues se dio el problema ahí en el PRD, el cual el Yetampo nos canceló la coalición, pero se metió por parte de ellos en tiempo y forma los recursos de impugnación, y estamos en espera de que se nos dicte el sí o no. En el caso de que sea desfavorable, nos iremos a los ir al federal para determinar quién va a ser el candidato. ¿Y en caso de que tuvieran 15 solos, Juan, el PT trabajará solo en la campaña, entonces? Si nos iríamos solos, pues si nos iríamos con el ingeniero Armando Vera. Si llegara a ser la coalición, bueno, ya sabríamos el resultado de quién es el mejor posicionado en Tamaulipas, si es el ingeniero Armando Vera, o el candidato que tenga el PRD. Trabajaríamos de igual forma. De igual forma. Oye, Juan, por lo que se refiere a los precandidatos a nivel local, por parte del Partido del Trabajo, ¿qué hay en ese sentido? ¿Se habla de que esto te metas a postular? Pues ya hay algunos amigos y compañeros que ya me están viendo con la participación a la diputación. No, todavía no hemos decidido si participamos o no. La intención es darle el lugar a la gente del pueblo, a la gente de Reynosa, a la gente que quiera participar dentro de las diputaciones o de la presidencia municipal. Estamos trabajando sobre ello, se nos viene el tiempo encima. Hay algunos de los precandidatos o aspirantes que lo que comentan es que ahorita la situación es para invertir dinero en las precampañas, mejor se aguantarían para asignar ese dinero a la campaña directamente. Bueno, pues es muy viable y es muy válido también. Algunos de los aspirantes, pues es el licenciado Antonio de Radio Rey. Antonio Gallegos. Antonio Gallegos González. Hemos platicado con él, o sea, ya tenemos tiempo en pláticas. Lo vemos como un buen prospecto, un buen aspirante, o sea, pero bueno, él tendría que determinar en tiempo y forma. La invitación se le ha hecho a él y a otras personas también que hemos platicado con ellos. Y lo de siempre, las puertas del partido de trabajo están abiertas a la ciudadanía, que quieran y deseen participar en este proceso electoral 2010. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!